Buenas tardes a todas las people de YouTube, estamos aquí en Quesaltepeque con mi hijo el Rubio. Vinimos a visitar a mi papá, a la familia un rato y estamos aquí en el parque central de Quesaltepeque, ¿no? Estamos aquí, toda la gente está divirtiendo, está con mi hijo el Rubio. Y estamos esperando a una muchacha, ¿no? Que dijo que iba a venir a ayudarme con el niño. Pero ahí estamos, ¿no? ¡Hey Rubio! Bueno, diga hola, besito. Ahí van a Cacheporras, voy a ver para dónde van, pero ahí van. Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver la Cacheporra un rato. Cacheporras, voy a ver la Cacheporras. 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 Hace mald房... Cacheporras, voy a ver la Cacheporras. ¿Vivio El Salvador? en el parque de Salta Epeque con los niños que están teniendo divertidos tengo mi hijo ahí, mi chico ahí vengo a entrar para ayudar a un niggas real rápido voy a ir a buscar un ice cream real rápido vamos a buscar un sorbete por ahí allá usted tiene cada minuto caminado sueno está rubio yo lo que ando buscando es un sorbete aquí es un sorbete artesanal este parque es muy bonito y todo pero por mucho tiempo era muy peligroso algo peculiar de este parque el que está ubicado Cabal en la línea de división que existía aquí en Quesaltepeque si usted camina para aquí esa calle que vamos a encontrarlos allá es una calle en T y esa calle es la que dividía aquí los bandos al lado izquierdo eran los números y al lado derecho eran las letras entonces este punto como que era el punto cero de la actividad de las pandillas aquí en Quesaltepeque es como donde se dividía toda la zona de Quesaltepeque el centro del corazón de Quesaltepeque se dividía los dos lados y eso era muy malo porque afectaba la economía uno no podía transitar libremente ahorita vamos a llegar aquí al mero centro de Quesaltepeque se podía decir que el corazón de Quesaltepeque y allá atrás estaba el parque no? como le digo no? aquí estamos en el mero corazón de Quesaltepeque ya estamos en la línea que dividía los dos bandos antes no? prueba de lo que le estoy diciendo es que la manera más fácil de moverse en Quesaltepeque y más rápido es un mototaxi pero aquí los mototaxis están divididos a mano derecha agarra los que van para el lado de las letras y a mano izquierda los que van para el lado de los números no se puede cruzar porque les disparan entonces así es no no va a haber muchos mototaxis en esta calle yo como les comento todos están allá al fondo los va a ver allá al fondo o los va a ver allá al fondo los mototaxis y aquí estamos con los ruidos, no? vamos a llegar aquí al mercado vamos a ir a comer aquí al mercado vamos a ir a comer aquí al mercado vamos a ir a visitar a Quesaltepeque vamos a ver quién encontramos Un saludo muy especial a toda la gente de Quesaltepeque, se les quiere, se les aprecia. Bueno, estamos aquí en el mercado de Quesaltepeque, vamos a ver aquí qué tienen de comer esta gente. Tal vez no hemos llegado muy tarde, encontramos comida todavía, pero todo muy aseadito. Ahí está, bebé. Ahí está la comidita, bebé, me pedí una costilla, de todo, todo tiene aquí, bebé. Bueno, estamos aquí ya, vamos a comer, me pedí una costilla, ella pedí un pollo, estamos aquí con el rubio, en el mercado central de Quesaltepeque. Straight up, right here in the hood, but you know. I am from this hood, so you know. They show me love out here, everybody know me out here. They know me, they know my family. They know everybody out here. Eso es lo que les estaba diciendo, vean, que aquí están los mototaxis en este lado, vean. Y todos estos mototaxis van para aquel lado de Quesaltepeque. Y si se va aquí recto para allá, dos cuadras, van a encontrar los otros mototaxis. Sí, ¿cómo estamos? Ahí está mi papá, bebé. Muy tranquilo. Todo bien, tranquilo. Buenas tardes, aquí a todas las people de YouTube, estoy aquí con mi papá. Los vinimos aquí a la toma de Quesaltepeque, que damos una vueltecita. ¿Cómo estás, bebé? Bien, bien, todo bien, todo bien, tranquilo aquí, paseando. Este bañario que es bien bonito aquí en las puertas de agua es una agüita. Que es una agua nacida y la cambian, cada tres días cambian el agua, cada dos días cambian el agua. Las piscinas las secan y les vuelven a dejar agua fresquecita, porque hay un nacimiento grandísimo aquí. Aquí estamos cerquita del pueblo de Quesaltepeque. Aquí está el rancho en el paso también, donde se hacen eventos. Para fiestas, para cumpleaños, para casamientos, para todo lo que debemos de ir. El rancho en el paso, ahí cerquita de aquí, de la toma. Está abajo, correcto, ahí. Ahí andamos con el rubio que damos aquí, lo venimos a la toma, a él le gusta venir a bañarse, entonces está un poco lloviendo, pero eso no lo va a detener. Estamos ahí con el bebé, ¿no? Vamos a disfrutar un ratito. Ahí va el rubio ahí con todo, ya. A él le gusta mucho el agua, el rubio. Ay, Josué. Josué, diga hola. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo estamos ahí, pues? Todo bien, Josué. Aquí paseando, siempre, aquí, con los muchachos, siempre. Aquí apostando, desde el que me sale, con el bello, aquí. Está bueno, pues metas el agua, pero es verdad, pues. Está pesado. Estaba con todo mi papá. Sí, sí, sí. Está bueno. Aquí estamos, veo un fuerte saludo y un gran abrazo aquí a todos los camaradas aquí de Quesaltepeque, estamos en la toma otra vez, compartiéndonos con la familia. Cuando niño, visitaba mucho la toma, pero cosas se pusieron calientes aquí en el país y por muchos años no podía venir. Aunque soy de aquí, prácticamente, soy de Quesaltepeque. Toda mi familia es de Quesaltepeque. Mi papá y mi mamá se conocieron aquí en Quesaltepeque. Entonces, como que tengo raíces en Quesaltepeque. Toda mi familia es de Quesaltepeque y ni aún así era peligroso para mí venir a estos lugares. Podría ser capturado y no era bueno, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, gracias al presidente, cosas han cambiado. Y finalmente puedo venir y disfrutar de la toma con mi hijo, con mi papá, con mi familia. Todo muy lindo, ¿no? La toma es un lugar muy hermoso para visitar. Como ves, toda la gente se está divirtiendo, pero... Por muchos años este lugar fue asediado por las pandillas, ¿no? Y era peligroso. Pero ya muchas cosas han cambiado, gracias a Dios, gracias al presidente. Y aquí estamos, disfrutando de la toma de Quesaltepeque. Y aquí estamos, disfrutando de la toma de Quesaltepe.